¡Hola de cine! Aquí está Félix Manuel, ahora sí, Félix Manuel ahora con nosotros, el Capitán Abispa. Llegaron las Abispa, pero no para picar, sino para divertir. Sí, Jesús me dijo que le dijera. Exactamente. ¿Sabe esa canción ahí? Sí, sí, claro, como es parte también del leitmotiv de lo que es el animado. Esto es producto, lógicamente, de aquel videoclí, las Abispas, del 2010. Parece que eso se le quedó reboteando como una Abispa en la mente de Juan Luis Guerra y decidió hacerlo realidad un animado. Seis años de producción, inclusive con una empresa española también de animación. Y esto compone una historia, una historia del Capitán Abispa que, lógicamente, representa la bondad y frente a la villanía, en el caso de Jacques Poirot, que es la voz de Memo, Memo Cortines, excelente interpretación en ese caso. Y tenemos una historia más o menos ahí, un poco abigarrada. ¿Y no sale República Dominicana ahí? No, no, no. Es más universal. Exacto, es universal. Es un universo creado especialmente para este animado, donde Avistabópolis es el contexto geográfico. ¿Avista o avispa? Avispa, sí, avispa-trópolis. Exactamente, avispa-trópolis. Avispa. Sí, 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 es una cosa así bastante complicada, exacto. Avispa-crópolis. Exactamente. Debe ser crópolis. Sí, bueno, dicen, pero es un mundo imaginario donde están las avispas. Quizá una licencia creativa porque las avispas no producen miel. Ah, ok. Donde están metidas las mieles, pero eso cae dentro de esta historia. Es un animado adegresado con la música de Juan Luis Guerra. Quizá un poco ahí abigarrada esa música, quizás en los términos de narrativa, tuvieron que hacerla como mucho más fluida en ese caso, pero es una película con sello de Juan Luis Guerra. Porque todo lo que el público y el público infantil y el público familiar que va a aproximarse a esta, ya a partir de hoy jueves, a apreciar esta película, esté animado, yo creo que cumple con su cometido. Lógicamente es el tercer animado, el algometra es animado porque tuvimos tres arrescates en el 2011 y tuvimos otro animado de corte cristiano, pero que no se le dio mucha difusión. Vamos a decir que en términos es el tercer animado, largometraje animado dominicano. ¿Qué es lo que podemos destacar? El talento dominicano para poder producir un producto animado en República Dominicana con corte internacional. De hecho, se va a ser estrenado en 33 países a través de Caribe. La cadena de distribución. O sea, que están apostando, yo creo que sí, están apostando a que la industria del animado en República Dominicana pueda alcanzar grandes espacios de manera internacional. ¿Cuántos puntos? Tres puntos, tres puntos. Cumple con el cometido, porque los animados es otro tipo de narrativa, pero cumple su cometido. Lazo. Lazos de vida. Lazos de vida. Exactamente. Ya voy a ver un lazo nada más. Lazos de vida. Lazos de vida es un tema interesante porque es la historia real. De hecho, esta historia se dio después de 50 años. 50 años es la historia de Winton, que fue un stockbroker, un inglés, que estaba en el 1939 en Checoslovaquia. Y diseñó un plan para rescatar cientos de niños judíos y llevarlo a Inglaterra. Sí, vi el video del reconocimiento que se realizó. A través del programa de la BBC de Londres, That's Life, se puso en evidencia esta historia que estaba escondida durante 50 años. La hija, en el 2014, escribió un libro que se basa precisamente en esta película. De hecho, cuando los productores se acercaron, todavía murió de 106 años, Winton. ¡Ay, qué bueno! ¿Eh? Se acercaron a la vida. Sí, exactamente. Él no estaba interesado. Pero la hija después se aproximó, después de la muerte de su padre, con estos productores y crearon esta película. Anthony Hopkins, quizá una de las mejores actuaciones de su vida, está en esta película. Yo creo que dice que él es el Schindler británico. Porque recuerda que Steven Spielberg hizo otra historia de un alemán que también salvó cientos de judíos. Entonces, 669 niños judíos pudo lograr sacarlo de Checoslovaquia y llevarlo a Inglaterra. Pero con todo un plan, en aquella época fue con su madre y después ya con su esposa, crearon en el programa y todos los que estaban precisamente en ese programa, la gente adulta, eran los niños que... Yo me rajé a dar grito, la verdad. Exactamente. Yo me rajé a dar grito. Ese video siempre ha recorrido las redes sociales de ese momento específico como un ejemplo de dónde puede alcanzar la bondad de una persona. Sí, y del resultado, además. Y del resultado, realmente. De la bondad de alguien. Es una película esquemática. Esquemática. ¿Cuántos puntos? Pero 2.5. Es una película esquemática. Pero yo creo que lo que prima en esto es la emotividad que produce la historia y cómo uno se va a identificar con él. El tercer extremo ya para mencionarlo porque no vamos... Es la primera profecía. No hay nada que buscar ahí. Bueno, ya... Porque es una precuela de una del 76, una película de... Y profecía ya se devolvó. Pero nos quedamos con las avispas y nos quedamos con las dos de vida que tiene muchas... Pero darle los puntos por lo menos a la profecía. 1.5. Bueno. Gracias, Felipe Manuel Lora. Lo contacto de Felipe Manuel para cualquier asesoría que usted necesite con respecto a cine y a la ley de cine. Él se la sabe todas. Ahí están en Instagram, Facebook y... Ahí están en Instagram, Facebook y... Ahí están en Instagram.